En las ganaderías altamente especializadas, ya las vacas prácticamente hablan con la cantidad de sensores, aplicaciones, microchips, inteligencia artificial, internet de las cosas, drones, imágenes satelitales y pare usted de contar. Vemos cómo en la ganadería de precisión cada día hay más soluciones para, como su nombre lo indica, ser bien precisos en la medición y administración de los recursos de las picas. Para conocer algunas de estas soluciones tenemos el gusto de entrevistar desde Colombia al médico veterinario, Ph.D. en producción animal, profesor e investigador universitario y productor Óscar Fernando Ospina. Bienvenido Óscar a Agro para el Siglo XXI. Luis Eduardo, muchas gracias por la invitación. Estoy contento de participar con tu programa y pues hablar de dos temas maravillosos que son el tema de la ganadería y la tecnología en el mundo de hoy. Óscar, antes de entrar en todas las tecnologías que ustedes han desarrollado, estas aplicaciones que existen hoy para la ganadería, ¿qué fue lo que te impulsó a ti a meterte en el desarrollo de todas estas aplicaciones? Bueno, es una pregunta maravillosa. Yo he identificado, digamos, como tres momentos en mi vida que han sido claves. El primero, en el colegio, cuando estaba muy pequeño, 12, 14 años, que fue la introducción de las computadoras en el bachillerato, que nos abrieron una cantidad de, digamos, de oportunidades en nuestra mente de niños y de jóvenes en ese punto, sobre el uso de las computadoras y sus oportunidades. Entonces, pues ya como profesional, tuve la oportunidad de trabajar en investigación sobre sistemas de información con la GTZ aquí en Colombia y el ICA, en un proyecto de investigación sobre sistemas de información, que me dio, digamos, mucha fundamentación y, no sé yo, las ideas de que en Colombia podríamos desarrollar la tecnología, no solamente traerla, sino que podemos desarrollarla en Colombia y nos dio, digamos, como esa fundamentación. Y ya después, ahorita, digamos, ya desarrollando software desde el año 95 hacia acá, en el año 2010 a 2014 hubo una revolución tecnológica impresionante que nos cuestionó sobre las nuevas oportunidades que se estaban generando para generar soluciones para la ganadería, alrededor de lo que se viene la 4.0. Eso se integró, digamos, a esos nuevos desarrollos tecnológicos, los drones y todo este tema de imágenes, interés artificial, todo el internet, también con un cambio que ya se ve en la ganadería, que se ve en la ganadería y que se va a estar dando muy fuerte. Y es el tema de que nuestras ganaderías en pastoreo, cuando estábamos trabajando con ellas en nuestro sistema de información, estábamos muy enfocados a medir el animal, pero muy poco el pasto. La pradera, lo que es una contradicción. Si tenemos en nuestros países ganadería en pastoreo, ¿por qué no medimos las praderas? ¿Por qué no medimos la atmósfera? Solo medíamos el animal. Entonces, en los últimos años, últimos 8 o 10 años, nos hemos enfocado a eso. Necesitamos tener tecnología para el pastoreo. Necesitamos entender la pradera, entender la dinámica de las plantas y la interacción con los animales como un todo. Y cómo se está relacionando con todos los temas modernos de calentamiento global, emisiones y la eficiencia del uso de la energía. Todos estos elementos integrados con tecnología digital, que le facilita al productor, pues, también manejar y tomar decisiones en su finca, tanto en el estratégico como en el diario vivir de su explotación. ¿Cómo se está aplicando hoy en día, cosas que están aplicando en otros sectores muy bien, lo que es el internet de las cosas y la inteligencia artificial en las diferentes tareas dentro de las actividades ganaderas? Pues, son dos temas que están de punta, están generando muy nuevas oportunidades para todos. La inteligencia artificial, digamos que hace unos 50 años se tenía más o menos claro cómo debería funcionar, de punto de vista teórico, pero el desarrollo de las computadoras no había dado para materializarla. Hoy en día tenemos computadoras, máquinas suficientemente potentes como para poder materializar la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nos sirve nosotros en las ganaderías para hacer procesamiento de datos, para analizar datos, para entender cuáles son los patrones de comportamiento del sistema de producción y tomar decisiones. Por ejemplo, uno podría utilizar un sistema de inteligencia artificial como ganadero o como un médico veterinario o como consultor en una finca para poder analizar los parámetros estadísticos. Digamos que muchas veces se encuentra uno que la formación de pregrado de los profesionales no tiene muchos elementos sobre cómo analizar las estadísticas de las fincas, que el intervalo de parto de servicio, que la tasa de preyañez, que el parto de concepción, que la curva de lactancia. No sabemos cómo procesar las estadísticas y tenemos ahí un hueco en los profesionales y los ganaderos. Eso se puede apoyar, se puede solucionar con inteligencia artificial. El interés artificial toma los indicadores de la finca, los analiza, nos jerarquiza, nos prioriza y nos identifica los problemas estratégicos de la finca desde el punto de vista de los números, a partir de los cuales uno como profesional o como ganadero puede apoyarse y tener muy buenas luces para tomar decisiones hacia el mejoramiento de la finca y sus parámetros reproductivos, productivos, económicos, etcétera. Pero el interés artificial es muy, muy interesante como apoyo. No reemplaza al ser humano, no reemplaza al ser humano porque la inteligencia artificial no tiene, digamos, el sentido trascendente del negocio, el tema emocional, el contexto cultural, pero sí nos da un apoyo muy importante porque nos da una visión objetiva con números sobre qué está pasando en nuestra explotación. Y el internet de las cosas, el internet de las cosas, que sé que existen hoy en día una cantidad de drones, dispositivos, sensores. ¿Qué se está aplicando? ¿Cómo el internet de las cosas se está aplicando en la ganadería hoy? Sí, el internet de las cosas ha venido cogiendo camino, creo que no mucha fuerza, porque nos permite tener dispositivos en la finca y en los animales que en tiempo real te transmiten información de lo que está pasando. Por ejemplo, tú podrías medir en tiempo real la temperatura y la humedad relativa de tu finca para calcular el estrés calórico con un sensor que, como yo decía, el internet de las cosas está colocado en un potrero y que la información sube de manera automática vía, de pronto, redes de celular a la internet, usando la red normal de celulares que conectan a la internet. Y la internet ya la información te llega a ti, a tu celular o a tu computador para poder tener información, por ejemplo, el estrés calórico. Si, por ejemplo, también si los animales están entrando en celo, un animal está en celo, entonces se podría detectar vía también de las cosas, con un dispositivo que se le colocaría a los animales, a los machos, a las hembras. También podrías tener, por ejemplo, el control de la rotación de las praderas, con un GPS que va acompañando al ganado en su rotación y usted puede entonces controlar las praderas. Podemos controlar también con esta tecnología los equipos de ordeño. Entonces, usted puede encender y apagar el equipo de ordeño o verificar los datos de producción de leche de sobato vía dispositivos pegados también con internet de las cosas. Entonces, hay una gran cantidad de herramientas súper novedosas que nos están permitiendo medir cosas que antes pues era imposible medir. el movimiento del ganado, por ejemplo, de su rumen, para que se transmite directamente a una base de datos, o sea, si el animal está rumiando o no está rumiando, la temperatura corporal, y poder después correlacionar toda esa información, que hay donde se une internet de las cosas con internet artificial. Entonces, uno podría hacer un análisis y poder entender si algo está saliendo de celo normal y prender alertas por ejemplo, por ejemplo, en el caso de las cuelleras o de los podómetros, ¿cómo funcionan? ¿Me puedes explicar cómo funcionan? ¿Cuál es el sistema para que funcionen y qué ventajas le aportan a los ganaderos? Las cuelleras se utilizan para colocárselas al ganado y poderse hacer el seguimiento y la rotación de las praderas. Entonces, puedes hacer cuelleras de tipo, digamos, individual, donde usted a un solo animal le hace un seguimiento de GPS en cómo está ubicado en su finca en cualquier momento. O puedes colocarle una cuellera de tipo grupal, en donde usted podría colocarle a una vaca de lato, una cuellera, y cuando se mueven las vacas de un patrón al otro, pues se va la vaca con la cuellera, transmite la geoposición y se va haciendo seguimiento de la ubicación de las vacas en tiempo real. O sea, ¿eso qué nos permite? Nos permite poder tener la información de la rotación de las praderas de manera exacta. Con esa información de rotación de praderas podemos hacer muchos análisis. Por ejemplo, correlacionar la edad de cosecha contra la composición nutricional y ver si la pradera tiene un punto óptimo para pastoreo. Puedo hacer estimaciones de la velocidad de rotación. Si se me está acelerando es porque me estoy quedando sin pasto y tengo que meter suplementos o complementos. Si estoy ya rotando muy despacio es porque me está sobrando comida y yo podría entonces meter más ganado o soltar algunos potreros. Es decir, nos permite tomar estas cuelleras mucha información en tiempo real de lo que está pasando en los potreros y su desempeño. También se pueden utilizar, digamos, que estamos preguntando por los podómetros. Los podómetros se utilizan para hacer conteo de pasos, la frecuencia de pasos y, por ejemplo, determinar si una vaca está entrando en celo. Eso también se conecta con el equipo de ordeño, puede determinar la dinámica de los pasos y determinar cuándo los animales están en celo en la ganadería. Uno de los grandes problemas en las fincas que están organizadas, que usan inseminación artificial, tanto de leche como de carne, uno de los grandes problemas es la detección del celo. Los celos nocturnos muchas veces se pierden porque la gente que está viendo no detecta el celo, entonces pierden 21 días para volver al otro celo, entonces se pierde mucho tiempo. He visto que se han desarrollado una cantidad de cosas, de internet de las cosas también, y las transmisiones GPS, que le permiten al ganadero saber en su celular cuándo la vaca está en celo con mucha mayor exactitud que la que puede ver alguien con los ojos. ¿Qué han desarrollado para esto? Sí, precisamente uno de los puntos claves, digamos, en el éxito de un problema de inseminación artificial es la detección de celos. Los programas de inseminación artificial son, todo el mundo, digamos, emociona, son interesantes para las fincas, pero cuando lo van a implementar, el escollo de la detección de celos hecha abajo de sus programas de inseminación artificial en muchas ganaderías. Entonces, para ese tipo de situaciones, se tiene la oportunidad de utilizar la ideología que use internet de las cosas. Entonces, tú le colocas un arnés que tiene un lector de chip a un macho recelador, le colocas un microchip en el sacro de una vaca y de las hembras, y cuando la hembra entra en celo, el macho la monta, y al montarla, el chaleco, el arnés, detecta qué vaca es y transmite la información vía GSM, es decir, vía antenas de celular. Esa información baja a los servidores de internet, a las plataformas de internet, y desde allí se mueve para varios lados. Uno, le llega al celular del inseminador, donde le dice que la vaca fulanita de tal entró en celo hoy a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana, y una vez, como sabes, la hora exacta en que entró en celo, puedes programar exactamente la hora de inseminación, lo que mejora la fertilidad, la oportunidad de peñez. Adicionalmente, la información se descarga en los software de bases de datos, entonces en la historia de la vaca automáticamente queda cargada la información de los celos y de los servicios, y tú puedes entonces hacer análisis muy exactos de la dinámica de celos, a qué hora son los celos, las tasas de peñez, ya todo automático, ya no hay que digitar los celos, sino que automáticamente quedan registrados. Los trabajos que hemos hecho en campo nos han demostrado que en las fincas con una detección manual, o digamos con personal de campo, está dando alrededor de un 35 o 45% de detección de celos de las vacas. Cuando montamos estos sistemas, la detección puede subir a un 70, 75%, o sea, doblas la detección de celos de las fincas, lo que mejora los parámetros, mejora los días abiertos, mejora los servicios de concepción, mejora las tasas de peñez, por supuesto aumenta la leche y la productividad de la finca. Y en los celos nocturnos, ¿tienes alguna estadística que te diga cuánto mejoras en los celos nocturnos utilizando estas tecnologías? Sí, es maravilloso el efecto. Digamos que nosotros hemos detectado que más o menos un 30%, 35% de los celos son de noche. O sea, tipo 10, 11 de la noche, 1, 2, 3 de la mañana, que son imposibles de detectar con un empleado, porque a esa hora no hay gente trabajando en potrero, y esos celos se detectan con esos sistemas electrónicos, eso es muy, muy bueno. Y otro punto también que es muy positivo es con las novillas. Porque cuando usted tiene una lechería, pues usted lleva las vacas dos veces al día, y pues algo detectas los celos, pues presente por estar observando durante los ordeños o mientras recuerdes el ganado. Pero el novillaje está mucho más distante, y la gente no lo ve con la misma intensidad que el ganado del ordeño. Entonces, hemos visto un impacto muy importante en la detección de celos de las novillas para inseminación artificial. Usted las puede dejar en su potrero, con su desgelador, y cuando entra en celo, pues simplemente el celular te dice que está en celo, o el software dice que está en celo, y tú puedes ir a inseminar el animal de una manera muy eficaz, de una manera muy efectiva. Uno de los desarrollos más impresionantes que yo he visto actualmente, que en verdad es una solución para los ganaderos impresionante, es tomar fotos con drones de las pasturas, de los potreros, sobre todo en estos sistemas que se usan en los sistemas de rotación boazán, que son rotaciones intensivas, que son las más efectivas hoy en día, y las que puedes producir más carne o leche por hectárea. Que tomas fotos con los drones, luego esa foto la procesas en un software con unos algoritmos, y te dicen en tiempo real cuál es el contenido nutricional de los pastos. Antes tenías que hacer unas pruebas con un laboratorio, te mandabas los pastos y cuando tenías los resultados, ya el animal se había comido las pasturas, o sea, no te servía prácticamente para nada. Con estos sistemas, ¿cómo funcionan? ¿Y qué soluciones reales le dan al ganadero estos software con estos aplicándolo, tomando la foto de los drones? Pues ha sido una revolución. Aquí en Colombia hay una revolución importante con todo este tema de la aplicación de los drones. Nosotros sabemos que los drones estaban en el futuro de la ganadería, pero ya ni siquiera es en el futuro, ya están en el presente, la ganadería, precisamente con este tipo de soluciones. Lo que se hace con estos drones, como tú cuentas, es que uno va por las mañanas, levanta el drone, fotografía las praderas, y en tiempo real tienes exactamente el nivel de proteína, fibra e energía de la pradera, y tú puedes balancear inmediatamente. Digamos, si tú pasaste del potrero a otro y detectas que el nivel de energía y de proteína descendió, entonces tú puedes tomar una corrección inmediata. O sea, es que le va a aumentar el grano, le va a aumentar la energía energética, el alimento balanceado, y de esa manera poder optimizar la pradera. Con estas herramientas también de medición, que digamos estas tecnologías generan en una sola imagen 300.000 bromatológicos, tienes un bromatológico de superficie, tienes no solamente un muestreo de algunas plantas del potrero, sino que tienes toda la superficie de la finca o del potrero que estás analizando con su composición bromatológica. Entonces, puedes hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, puedes comparar entre gramíneas. Oye, ¿qué gramínea está dando mayor calidad nutricional en mis condiciones climáticas y en mi suelo? La gramínea A, la B y la C. Entonces, está dando más proteína y energía la B. Entonces, yo puedo saber qué planta está mejor adaptada y dando mayor calidad nutricional. Pero adicionalmente, puedes tú después hacer una evaluación de los fertilizantes. O sea, ¿qué fertilizante me sirve más? ¿Un foliar, un orgánico o uno químico? ¿Y en qué composición? Y uno puede comparar inmediatamente, en tiempo real, y las veces que necesites la composición de tus plantas para determinar qué fertilizante es el que tiene mejor efecto. También podrías calcular después la cantidad de fertilizante. O sea, ¿cuántos kilos aplico? ¿50? ¿100? ¿150? ¿200? ¿350 kilogramos? ¿Cuál es el punto, digamos, óptimo del fertilizante en términos de cantidad de fertilizante? No, y una cosa, perdón que te interrumpa, una cosa importante es que yo he visto las fotos como son, ¿verdad? Te permiten aplicar fertilizante en áreas específicas del potrero. No tienes que fertilizar todo el potrero, sino solamente donde realmente haga falta. Sí, inclusive, exactamente. Tú puedes hacer una prueba de distintas combinaciones de fertilizante y determinar cuál es el que mejor se adapta a determinadas partes de la finca, porque no necesariamente el mismo fertilizante sirve para toda la pradera. Uno puede tener distintos tipos de suelos, distintos tipos de gramíneas, y sus respuestas, digamos, son distintas a los fertilizantes. Entonces, tú puedes definir exactamente qué fertilizante, correcto. Eso lo puedes hacer. Oye, buenísimo. Aquí estás mezclando la agricultura de precisión con la ganadería de precisión. O sea, ya todo empieza a ser mucho más preciso y optimizas los gastos, gastas donde realmente tienes que gastar. Y justamente hablando de esto, uno de los gastos fuertes de los ganaderos son los minerales. Uno da minerales sin saber mucho, porque uno debería ser un bromatológico, pero como te digo, los bromatológicos se tardan mucho tiempo. Cuando tú tienes esto en tiempo real, te permite saber cuánto realmente le estás aportando de minerales y cuánto tienes que ponerlo. Cuánto tienes que suplementar al ganado, cuánto mineral tienes que darle de cada uno de los nutrientes. Pero esto es realmente tan exacto así, o sea, funciona en tu experiencia, esto realmente funciona. Sí, sí. Digamos que cuando se hacen pruebas de validación contra métodos tradicionales de química húmeda o química seca como NIRS, se encuentra una precisión de arriba del 90%. Es decir, tenemos una muy buena precisión hoy en día con tecnología digital para poder evaluar, por ejemplo, lo que nos plantea, los minerales. Yo podría saber entonces, por ejemplo, en una pradera, qué composición de minerales tengo, por ejemplo, en macroelementos, en fósforo, en calcio, en potasio, en magnesio, y ver cómo en el mismo potrero hay una distinta oferta de estos minerales y cómo pasando, por ejemplo, de una estación a otra, si paso de invierno a temporada seca o estación de temporada de transición, cómo cambia la oferta de minerales y cómo debería también ajustarse la sal mineralizada tanto en composición como en cantidad de acuerdo a esas variaciones que tenemos con el clima o variaciones del tipo de potrero que tengo en la finca. Eso nos llevaría a lo que tú planteas, que es una agricultura de precisión que se integra con una ganadería de precisión. Y tenemos entonces un sistema productivo ganadero que ya trabaja las decisiones de precisión, una ganadería de precisión, que es uno de los objetivos que precisamente se tiene con ese tipo de tecnologías. Saber exactamente cuánto mineral tengo que dar, cuánto es la oferta de proteína y energía, saber exactamente cuánto concentrado, cuánto grado tengo que dar. Determinar exactamente, por ejemplo, la edad de rotación de las praderas. Pues ese punto óptimo de la pradera para que tenga mayor oferta de proteína, energía y fibra, y la mejor oferta de minerales. Todo eso lo podemos determinar con esas tecnologías digitales que fueron parte de esta cuarta revolución industrial o de la edad digital de la ganadería. Oye, fíjate, a la ganadería se le está castigando mucho de ser una de las actividades económicas que más aporta al calentamiento global. Yo sé que hoy existen algunos software que te permiten medir cuán eficiente estás haciendo para producir un litro de leche o un kilogramo de carne. O sea, cuánto realmente, cuánto carbono estás consumiendo, cuánto estás aportando, ¿verdad? Ese balance de carbono que es lo que influye en el calentamiento global. Ya hay software que te permiten decir, cuando tú analizas todas las actividades de la finca, cuánto realmente estás consumiendo para producir un litro de leche o un kilogramo de carne. ¿Qué conoces que exista para esto? Sí, eso es uno de los puntos claves que tenemos hoy en día y es el tema de una ganadería sostenible. Nosotros necesitamos propender porque nuestra ganadería se debería que sea amigable con el ambiente y que, digamos, contribuyamos positivamente en favor de los gases de efecto invernadero. Ahora, lo que sucede es que hay mucha especulación con respecto a estas cifras. Entonces, uno se ve bombardeado como ganadero, como profesional, con las redes sociales, en donde, como tú dices, pues, estigmatiza la ganadería como la generadora de gases de invernadero, lo que no es necesariamente cierto. Pero, ¿qué hay que hacer? Pues, hay que medir. Hay que cuantificar exactamente cuánto es lo que la ganadería está capturando en CO2 en sus praderas, cuánto está emitiendo con su ganado y cómo quedó al final el balance de gases, que es lo que realmente va o no a aportar al calentamiento global. Precisamente en esa dirección se han desarrollado tecnologías también RGB, que a partir del uso de drones, con imágenes RGB de las praderas o de los potreros, se analiza la tasa de fotosíntesis que tienen las plantas, las delamines. Con la tasa de fotosíntesis se puede saber, se puede calcular cuántos CO2 han capturado las praderas en la rotación que está haciendo uno en la finca. Si ya sabemos cuántos kilos de CO2 capturaron las praderas en la fotosíntesis, en la rotación, después podemos calcular entonces cuánto fue lo que las vacas emitieron con su respiración y con su metabolismo. Y de esa manera puede tener el balance de gases, saber cuánto capturó las plantas, cuánto emitieron las vacas y ver cuánto realmente es lo que generó hacia la atmósfera. Los datos que nosotros tenemos nos están mostrando que la información en números es como unos 12 o 15 veces menos gases de efecto invernadero de lo que antes nos estaban, digamos, planteando. Porque si usted calcula la vaca solamente emitiendo, pues obviamente la emisión de gases es la que tiene un ser vivo normal. Pero las vacas viven en un sistema ganadero en donde las praderas han capturado el mismo CO2 que ellas están emitiendo. Entonces, al final, la cuenta es casi neutra. No es que sean una emisión altísima, sino es casi neutra. Ahora, si usted tiene, digamos, una pradera bien manejada, una ganadería eficiente, puede tener una emisión de gases más baja. Y si le queda un balance todavía positivo, pues entonces usted puede utilizar árboles en sistemas hipopastoriles, en cercas vivas, en árboles dispersos, en bosques. Y usted puede hacer en su finca y capturar exactamente el mismo CO2 que falta por capturar y quedar completamente neutro. Si ya lograste llegar a estar neutro y tener tus números exactos sobre qué es tu balance de gases, la siguiente pregunta que sigue es ¿cómo está tu huella de carbono? ¿Qué es lo que tú planteas? Ok, yo estoy en neutro, pero ¿cuál es mi eficiencia en el uso del carbono? Si yo genero 4 kilos de carbono por litro de leche, pues tengo cosas por mejorar porque yo debería estar en 1.6 kilos o menos de CO2 por litro de leche. En kilogramos de carne, si estoy en 25 o 30 kilogramos de CO2 por kilogramos de carne, yo debería trabajar para llegar alrededor de 9 kilogramos de CO2 por kilogramos de carne producida. Ahora, con estas herramientas tecnológicas, tú puedes comenzar a estudiar cuáles son las variables que en el sistema de producción están interviniendo para que esa emisión esté alta. Y de esa manera montar estrategias, estrategias que están asociadas a la genética, al manejo de la reproducción, manejo de la rotación de las praderas, la suplementación, que están también muy relacionados con el incremento de la productividad. En la medida que el ganado incrementa su productividad, también disminuye su huella de carbono. Es interesante ver que los datos que tenemos nosotros, las fincas que tienen más altas producciones de leche tienen menores emisiones de huella de carbono que las fincas en menor producción. Es decir, las fincas de ganadería extensiva, de bajos niveles de producción de leche, tienen mayores huellas de carbono que las ganaderías más tecnificadas, más organizadas. Que es un mensaje claro que también hay que llevarle a la comunidad de que el desarrollo, el trabajar en la azotecnia, en la medicina veterinaria, en la agronomía para mejorar la productividad de la finca, beneficia positivamente de las emisiones de gases invernadero de las fincas. O sea, estos son programas que te van analizando todas las actividades de la finca, ¿cuál es tu intervalo entre partos? ¿Cuánto pasto consume una vaca para producir un kilo de leche? ¿Cuál es tu tasa de preñe? O sea, te analizas todas las variables de la finca y en base a eso te da cuánto, cuántos, vamos a decir, cuánta energía estás consumiendo para producir un kilo de carne o un kilo de leche. Así funciona. Así, exactamente como se está planteando. Se analizan todos los factores tanto poblacionales como recrutivos como productivos para poder estimar cuál es la huella de carbono. Se hacen unos árboles unos árboles de análisis que tienen muchas ramas y los de cada rama es un indicador como los que tú planteas, la rotación, el aforo, el clima, la capacidad de carga, el peso de la vaca, el nivel de proteína, la dieta, etcétera. Todo eso juega y suma para calcular el efecto sobre la huella de carbono y el balance de gases. Es correcto. Oye, a mí me parece, o lo que veo, es que todas estas tecnologías donde las vacas, como yo digo, que prácticamente hablan por la cantidad de sensores y todo lo que se puede medir una vaca, está mucho más desarrollado en, vamos a decir, en países europeos, Nueva Zelanda, en Australia, en muchos otros lugares. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Latinoamérica? Tal vez en algunos países, pues en Brasil, en algunas zonas de Argentina están un poco a la par, pero en el resto de nuestros países, sobre todo los países tropicales, vamos un poquito atrás. Y creo que eso es lo que nos hace perder un poquito de competitividad cuando tú ves los precios de los productos, de un queso, de la carne, en los diferentes lugares. ¿Qué perciben ustedes en Colombia? ¿Cómo, cómo, cómo ves la ganadería en Colombia y en Latinoamérica? Yo sé que tú viajas muchísimo con el, con Europa, por ejemplo. Yo veo que nosotros tenemos unas fortalezas enormes, enormes, porque digamos que hay un, como un, un punto de diferencia. Los países industrializados están produciendo leche y carne en sistemas estabulados. En todas las cosas, porque sus condiciones climáticas así se lo exigen. Al estar en sistemas estabulados, pues entonces el esquema es de un TRM con unos cultivos y una dinámica de infraestructura muy fuerte. En los países tropicales, como tú planteas, tenemos una forma, una oportunidad distinta de producir, en donde la base esencial de la producción es el pastoreo, las praderas. Y eso es una fortaleza enorme para temas de una producción con bienestar animal, de una producción con sostenibilidad, en donde tenemos unas, unas grandes oportunidades de producir. Lo que sí sucede es que la tecnología que se desarrolla para las praderas y para todas estas ganaderías en pastoreo está un poco más, más, digamos, en proceso de consolidación. pero se ha avanzado mucho. Nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia, en las fincas que estamos usando otras tecnologías ya de digitales de alta precisión, hemos logrado llevar en clima caliente, aquí en Trópico Bajo colombiano, arrancando con fincas en los noventas con siete litros de leche promedio con dos ordeños, hoy a producir en este momento 21 litros promedio con una meta de llegar a 25 litros promedio en potrero con vacas Holstein con guir, en clima caliente, con pasto estrella africano. En clima frío en la salana de Bogotá ha habido un progreso muy importante. En los noventas uno podría plantear que las fincas buenas estaban en 14, 15 litros, de repente llegamos a 18, 20 litros. Hace unos años ya estábamos hablando unos 10 años de unos 20, 25 litros de leche en pastoreo. Hoy estamos hablando ya de 32, 33 litros de leche promedio en pastoreo y estamos llegando a 35 litros en las fincas más avanzadas en potrero. O sea, esto no es estabulado. Estamos ya llegando a los niveles de producción que tienen las guirias estabuladas en Europa y en Estados Unidos pero en pastoreo. Ahora, esta tecnología que la que hemos estado hablando durante esta conversación ha sido digamos uno de los puntales claves para poder llegar a esas producciones que ya son equiparables con las de ganadería estabulada pero con una ventaja enorme es que son mucho más económicas. Producir con gramíneas es mucho más económico que producir con sistemas estabulados. Y tenemos unas ventajas también importantes para el consumidor en temas de bienestar animal. La gente sabe que la playera va mucho menos bienestar animal. Tenemos otras ventajas enormes en la calidad de los ácidos grasos de la leche y la carne que se produce. Los ácidos grasos que producen las praderas como los quicuyos los regrases o los climas pastos tropicales tienen más ácidos grasos insaturados omega 3 y ácido enércico conjugado el clave lo que hace que las leches y las caras que se produzcan sean positivas para la salud. Distinto al ganado que ha sido creado con estabulación en donde la base de alimentación del maíz hace que los ácidos grasos que se producen en esas ganaderías en su leche y en su carne tengan más problemas de la salud de las personas. Por eso se planteaba de manera general que la leche de repente podría tener efectos en la salud negativos con esas grasas saturadas. Pero cuando es una leche en pastoreo tiene beneficios enormes para la salud inclusive para el Alzheimer uno de los puntos que se coloca como prevención es consumir leche y carne de ganaderías o de animales que dados en pastoreo. Entonces viendo esto sumando podemos decir que tenemos ganas oportunidades en el bienestar en el tema de los costos en el tema de la salud humana que está alrededor de esto. Sin duda vamos a decir la carne y la leche producida con los sistemas de pastoreo que usamos en el trópico tiene una cantidad de beneficios y bueno para el clima y para el planeta son mucho mejor pero yo me refería es que en estas ganaderías los promedios de producción en todas las fincas en los países desarrollados es muy alto tú estás hablando de estás logrando 20 litros en promedio versus ahí están hablando de 40 litros o más y es la mayoría de las fincas. En Latinoamérica y en nuestra zona es muy poco el porcentaje de fincas que están trabajando con estas tecnologías que hemos estado hablando el porcentaje es mínimo entonces por eso tú ves las diferencias de precios por lo menos entre un queso holandés hecho en Holanda que lo ponen aquí en Latinoamérica a un precio más barato de lo que lo producimos aquí en Latinoamérica entonces a medida que estas tecnologías se implementen yo pienso que vamos a ser más competitivos pero estamos en ese proceso ¿no? Sí señor tienes toda la razón digamos que nosotros hemos venido avanzando pero tenemos muchísimo camino por recorrer la mayoría de nuestras ganaderías todavía se manejan con sistemas extensivos tradicionales de bajos niveles de producción tenemos ya la tecnología ya entendemos o sea con esa tecnología que es donde vemos que va hacia donde va el futuro esa tecnología 4.0 es una gran oportunidad para estas para estas ganaderías en pastoreo lo que nosotros vemos porque nosotros nunca hemos visto fincas en 35 litros promedio aquí en pastoreo en Colombia es la primera vez que logramos llegar a esos techos de producción y aquí 25 litros son techos lo que nos muestra que sí se puede hacer porque ya la tecnología existe y esta es una oportunidad con esa era digital de llegar allá el trabajo que sigue es todo el tema de extensión hacia los productores para que ellos puedan incorporar estas tecnologías y puedan avanzar hacia esta senda del desarrollo y la competitividad ahora si logras tener una ganadería en trópico produciendo en trópico bajo en clima caliente produciendo 20 35 litros promedio en pastoreo vas a tener una altísima rentabilidad y estás en clima frío acá digamos en los Andes produciendo 35 litros promedio en pastoreo tienes una altísima rentabilidad y tienes unos costos de producción de leche inferiores a los que produciría en un país desarrollado por lo que implica el sistema de estabilización que ellos utilizan sí claro claro allá hay que analizar la rentabilidad por supuesto porque nuestros costos de producción son mucho más bajos por lo que tú planteas ya son todas las ganaderías son prácticamente sobre todo las más avanzadas estabiladas ahora Oscar ¿cómo ves tú con todo esto que se viene desarrollando verdad y que es impresionante las tecnologías que tenemos no solamente para evaluar los animales sino todo el sistema ganadero las praderas como tú lo planteaste todo ¿cómo ves tú la ganadería de aquí a 10 años? pues es uno de los retos que precisamente ahorita hemos tenido porque aquí con la Federación de Ganaderos y con Fedigan y unas universidades se está pensando en hacer un plan de estudios para formar técnicos y tecnólogos en ganadería sostenible ¿qué vemos hacia el futuro? nos hemos sentado a debatir digamos con la Federación y con la gente de la Academia ese futuro como hacia dónde va nosotros vemos que el futuro de la ganadería va hacia el tema de sostenibilidad es el tema de medir y entender exactamente qué está pasando con el sistema con el equilibrio entre las plantas las gramíneas los árboles el ganado y toda la temperatura la humedad relativa y poder generar entonces un sistema que sea sostenible tanto desde el punto de vista social económico como ambiental ahora se entiende que para poder avanzar en esa sostenibilidad y la heredía competitiva en esas condiciones esas tecnologías digitales son fundamentales es decir hay que juntar sistemas de información hay que medir qué está pasando con toda la dinámica del ganado qué está pasando con sus parámetros poblacionales reproductivos productivos la dinámica de su salud qué está pasando con toda la dinámica de las praderas los vegetales qué está pasando con los árboles cómo está la emisión de gases y cómo podemos hacer para tener un sistema que esté en equilibrio que sea sostenible que sea pero que además sea competitivo porque nosotros necesitamos generar divisas y necesitamos generar seguridad alimentaria con estos sistemas entonces no es por hobby que tenemos ganadería no la ganadería es el tiempo que se necesita necesitamos la proteína animal pero además de eso necesitamos reemplazar por ejemplo en el caso de Colombia las exportaciones de petróleo que ahorita son base de la economía quedan como unos 8 o 10 años y ahí qué vamos a hacer hay que desarrollar lo que tenemos como ventaja comparativa que es todas estas ganaderías y estos pasos tropicales y todos estos árboles entonces me parece que hacia el futuro hasta los próximos 10 años va a haber un gran reto de incorporación de tecnologías de la era digital al quehacer de los sistemas de producción y en los ganaderos pequeños y menos productores lo que implica que también hay un gran papel de todos los servicios de extensión agropecuaria de tanto estatales como privados como universitarios frente a este reto yo pienso que lo que ven ahorita como planteamos hace un rato ya la tecnología está desarrollada ya creo que se ha llegado a un punto en la humanidad donde tenemos muchas cosas que ya sabemos que funcionan y cómo funcionan apoyadas en esta tecnología digital o de 4.0 lo que nos sigue ahorita es implementarla o sea que los medios de extensión como planteaba hace un momento tienen un reto enorme sobre cómo llevar toda esta tecnología a los productores de manera masiva y que tengamos entonces un salto cuántico de productividad y de sostenibilidad porque ya no es producir por producir sino tendríamos producir de una manera sostenible creo que hoy más que nunca con todo este tema del COVID y las cuarentenas somos más conscientes como sociedad como humanos de la importancia de la biología como un virus es capaz de sentarnos a todos acá en nuestras casas pero también nos hace reflexionar sobre nuestro papel en este planeta y el calentamiento global y para dónde va la biodiversidad y nosotros qué vamos a hacer para garantizarle un futuro a las siguientes generaciones entonces el tema uno de los temas fundamentales es este cómo tener una ganadería sostenible en la que la tecnología 4.0 forme parte de la materialización de esa ganadería futura que tenemos para nosotros y para nuestros hijos sí oye es impresionante cómo se ha venido evolucionando en todas las tecnologías de carácter productivo pero los modelos de extensión agrícola aplicados por los gobiernos y por las universidades todavía están un poco atrás ojalá todo esto pueda llegar a los ganaderos cuanto antes Oscar ¿dónde consigue uno toda esta información? ¿dónde están disponibles todas estas tecnologías? Bueno tú puedes entrar a la página www.tauruswebs.com y ahí encuentras una cantidad de videos y de aplicaciones de tecnología digital para la ganadería también está la página www.tauruswebs.com para el caso de los ovinos y la suinowebs.com para el caso de la porcicultura Oye Oscar muchísimas gracias por este tiempo que has dedicado a esta entrevista por compartir todo este conocimiento espero que pronto nos veamos otra vez las caras aquí en Agro para el siglo XXI Luis Eduardo encantado de acompañarte y compartir pues esta este rato de hablar de ganadería y tecnología que son dos temas maravillosos que son compromiso digamos de todos nosotros ¿no? de tanto los profesionales como los ganaderos como de la sociedad misma en estos contextos que estamos viviendo los recursos que tienen hoy en día los ganaderos para ser más productivos y eficientes en sus fincas cada vez son más económicos y adaptables a cualquier tamaño y modelo de producción considero que es bien importante que los ganaderos se familiaricen con todas estas tecnologías porque si no es muy difícil competir con los que si las están utilizando en un mercado cada día más globalizado espero que la información de este programa les haya resultado interesante y útil y los espero en un próximo capítulo de Agro para el siglo XXI ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!